Lo hace con Alejandro Lanari en la valla, Dileo Cufaro Russo, Bausa y Pedernera, Galoni, Cornaglia, Palma, Escudero, Lanzi, Dey y Urruti. Ferrocarril Oeste por su parte lo hace con Turci, Agonil, Cooper, Marquezine y Garré. Le dicen, aquí va Palma, le pegó la barrera. Urruti, Urruti, gol. Paparini aquí al ataque Ferro otra vez, en los minutos finales buscando la igualdad. Toque de Esteban González, Fantaguzzi. El envío, gol, Miranda. Miranda el gol, golazo de Ferro. Igualdad cuando estábamos en los últimos minutos del partido. Uno para Rosario Central, ahora uno para Ferrocarril Oeste. Miranda un golazo su disparo. Uno a uno. Estamos exactamente ahora en los 40 minutos de juego. Rosario Central, con 10 jugadores por expulsión de Dileo. Está llegando a la culminación de este partido, empatando con Ferro en Ferro. Uno a uno. Y en este preciso instante, el señor Crespi dice, final de Cotejo. Ferrocarril Oeste uno. Rosario Central. Rosario Central. Rosario Central. Rosario Central. Rosario Central.